Después de prácticamente mes y medio de actividades, este domingo 24 de noviembre será el último Domingo Familiar sin Humo de Tabaco en el Polideportivo en San Isidro de El General. Son organizados por la Municipalidad de Pérez Celedón con recursos del Ministerio de Salud. Se iniciará a las 9 de la mañana con Zumba y hora y media después se presentará la banda Alfa Elemental. A las 11 de la mañana habrá mimos y la presentación de la obra de teatro Un Cuento de Navidad. A la 1 de la tarde será el turno de bailar y se cierra con un concierto con el Grupo Percance. Durante todo el día también habrá actividades recreativas, juegos tradicionales para todas las edades, canopy inflables como el toro elástico, bumpers, salto gigante y más. Estas actividades son gratuitas y para toda la familia.